¿Quieres crear tu primera página web con WordPress? Bueno, continúa viendo este video. Para esto es muy importante elegir bien el host. En este caso, como ya he utilizado varias veces HostGator, pues lo utilicé y ya cuando se confirma el correo, al volver a entrar a la página ya como cliente de HostGator, nos sale esto, que en sí es ya para crear la página, de hecho aquí nos dice que es con el editor de HostGator o con WordPress. Entonces simplemente le daremos a crear sitio, incluso si perdemos esto, al momento de llegar de nuevo al portal de clientes, nos aparece aquí, crear sitio. Entonces da igual si le damos aquí o acá, es exactamente lo mismo. Entonces le daremos clic acá y nos mandará al cPanel. En este caso me aparece que tengo un sitio buscadado, pero no es así. Diré que soy consciente y le daré de nuevo en crear sitio web. Aquí aparece el plan que contraté, el dominio. Le daré continuar. En este caso, como los dominios en sí tardan alrededor, bueno, hasta 24 horas, pero en general antes de la hora ya están, entonces le daremos que sí para crear el sitio web, ya que si entramos directamente a nuestro dominio, sin que ese se haya terminado de ajustar, por así decirlo, simplemente encontraremos una página en blanco o que tenga como tipo de publicidad. Entonces le daremos que sí. Continúa creando el sitio web. Y aquí ya nos aparece más o menos qué es lo que queremos, que es una página web landing page, un e-commerce, un sitio personal a portfolio. Y aquí le daré qué es un portfolio. Aquí el objetivo. Le daré aquí, tener un buen sitio web. Le daré en continuar. Y aquí es lo más importante, ya que en sí, Josguero nos da la opción de crear el sitio web con su propio constructor de página o incluso ya hacerlo con código y en este caso con Wordpress. De hecho aquí nos dice que esto requiere un poco más de conocimiento. También acá. Entonces le daré aquí, Wordpress. Entonces le daré que elija Wordpress. Le doy clic. Y en este caso me aparece el nombre de la marca, la descripción del sitio web. Esto es muy importante ya que estará al momento de que tú busques algo. En Google, en Bing, en lo que sea, Yahoo incluso, aparece el nombre del sitio web con la URL abajo. Y aquí aparecen las keywords o las palabras clave. O incluso la descripción como aquí dice. Aquí está el correo. Aquí está el usuario, ya que es muy importante porque Wordpress utiliza, aparte de tu usuario del host, utiliza un admin y una contraseña. Incluso puede ser el mismo que usas para el host o para más seguridad, uno completamente diferente. Entonces le daré que sí. En este caso ya llené todos los datos y simplemente le daré acá en ver las opciones para el tema del sitio. Esto si no tienes tanto conocimiento, si es bastante útil, ya que si hay un tema que te interese, simplemente lo seleccionas y le darás a seleccionar o guardarlo para tu página web. Entonces le daré que sí. Y aquí ya nos aparece. En mi caso siempre uso Elementor. Le daré a usar tema. Y abajo las opciones de plugin. En este caso simplemente seleccionaré este. Estos dos que son los más importantes. También este para el contacto, pero yo uso más Wordpress Form. O incluso este de Google, pero nada más le diré que instale estos tres. Y ya estaría. En este caso se está instalando en Wordpress. Y ya que termine, ya podrás iniciar a Wordpress y tendrás algo muy parecido a esto. De hecho puede que si no configuras bien el idioma, te aparezca en inglés, como en este caso. Y para solucionarlo es muy fácil. Vamos a opciones. Nos aparece esto. De hecho aquí aparece el sitio del título. Y una pequeña descripción, por así decirlo. La URL, la otra URL, el admin y todo esto. Y aquí está lo importante. En idioma del sitio. Le damos clic. Y simplemente buscamos en esta barrita. El español. En mi caso es español de México. Y le daré en guardar cambios. Incluso en la zona horario. Aquí le puedo cambiar. De hecho selecciono la ciudad. Y simplemente le daré en guardar cambios. Ya que se haya guardado. Ahora sí puedo empezar a configurar mi página web. Para esto es muy importante que vaya primero a apariencia. Y después simplemente selecciono temas. En este caso aquí me aparece el editor. Pero esto simplemente es con algunos temas. Por así decirlo exclusivos. O muy de la mano con Wordpress. Porque en sí es el nuevo editor. Y como él lo dice es beta. Entonces le damos a temas. En este caso 2023. 2023 es completamente configurable con el editor de Wordpress. El nuevo. 2021 también. Pero 2021 no tanto. Entonces si queremos añadir un nuevo tema. Le damos clic acá. O acá arriba. Le damos clic. Y ya vamos a poder abrir un nuevo tema. Aquí si no tienes tanto conocimiento. Simplemente puedes ver cuál es la opción que más te puede interesar. En este caso. Por ejemplo si me gusta este. Le doy clic. Aquí me aparece la calificación. Una pequeña descripción. Y esto es muy importante. Ya que en sí. Es por así decirlo. La vista previa de la página. De hecho bajamos. Y se ve bastante bastante bien. Entonces le daré en instalar. Es muy importante recordar. Que si yo ya sé cuál tema instalar. Y está desde el host. Simplemente ya tendría que soltar este paso. Aquí le daré en activar. Para que ya esté disponible. Este tema en la página web. Y simplemente para verlo. Le daré acá en sitio. Y visitar sitio. Lo abro en una nueva pestaña. Espera que cargue. Y aquí está. De hecho como literalmente no tengo nada hecho. Me aparece así. Pero como vi en la descripción. Al darle clic. Aparece una vista previa bastante leal. A cómo será el sitio web. De hecho aquí lo podemos editar. Aquí está el nombre. En este caso el sitio. Ya que es un servidor local. Y está esta pequeña animación para bajar. Entonces para ya crear las entradas. Por así decirlo. Vamos aquí a páginas. Y le daremos a todas las páginas. También si queremos instalar un plugin. Por ejemplo. Ya sea uno que sea de formularios. Otro para agendar citas. Etcétera. Hay prácticamente infinidad. De plugins. También se pueden crear nuevos plugins. O también tú los puedes crear. Pero necesita más de conocimiento. Simplemente le podemos dar. En ver los plugins instalados. O acá en añadir nuevo. Le damos clic. Y aquí tenemos bastantes plugins. Incluso le podemos poner ideas. Por ejemplo. Whatsapp. Le pongo Whats. Y aquí aparecen los botones de Whatsapp. Por así decirlo. Por los botones de chat. O incluso un botón de chat. Le pongo chat. Y aquí aparecen. Entonces si lo quiero instalar. Le dará acá en instalar ahora. Y después en activar. Como lo hice con el tema. Ahora bien. Vamos a páginas. Y seleccionamos. Todas las páginas. Acá nos aparece la página de muestra. La política de privacidad. Entonces. Para crear una nueva página. Le damos clic acá. En añadir nueva. Quitamos esto. Ya que en sí. Este es el editor viejo. Y de bloques. De WordPress. Ya que el nuevo. Es como un constructor de página. Pero supongamos que esta página. Como se suele hacer. Se llama inicio. Entonces. Ya que este inicio. Acá nos aparece esto. Para añadir un bloque. En este caso. Incluso si sé HTML. Puedo yo mismo. Diseñar los bloques. Entonces. Por ejemplo. Si sé HTML. Pongo HTML. Y simplemente le daré clic acá. Y puedo empezar. Escribir código HTML. En este caso. Lo puedo eliminar. Ya que en sí. No lo voy a ocupar. Entonces le daré de nuevo a más. Y le daré en explorar todo. Aquí nos aparece el texto. Que es un párrafo. El encabezado. Una lista. Citas. Etcétera. Incluso tengo medios. Para imágenes. Galerías. Audios. Incluso para videos. Y archivos. También tengo más opciones de diseño. Como hacer unas columnas. Los grupos. Que es bastante bueno. Y útil. Las filas. Las pilas. De hecho. Si le damos clic. O nada más lo seleccionamos. Aparecen los ejemplos. Separadores. Espaciadores. Es similar. Pero en sí. Es muy diferente. Ya que. Esto ya va. Más que nada. Con el diseño. Y esto ya es para darle. A otro estilo. Aquí tenemos widgets. Por ejemplo. Tenemos calendario. Aquí está el HTML personalizado. Shortcodes. Por ejemplo. En algunos plugins. Nos da un shortcut. Que simplemente. Es algo entre los paréntesis. Y tiene un número especial. Y un texto. Para identificarlo. Bajamos un poco más. Y aquí tenemos opciones del tema. Que es navegación. Logotipo. Etcétera. Muchas más opciones. Y aquí en los incrustados. Podemos añadir estos iconos. Que son de Twitter. YouTube. Spotify. Bajamos. Y tenemos más opciones. Entonces. Ya que estamos aquí. Siempre. O regularmente. Se empieza. Con un título. En este caso. Está inicio. Lo puedo dejar así. Y simplemente abajo. Poner un párrafo. Le doy clic a párrafo. Y aquí me aparece. Esta opción. Que es teclear. Para elegir un bloque. En este caso. Ya seleccioné párrafo. Pero es lo mismo. Entonces. Hay una opción muy buena. Que es usar Lore Nipson. Ya que si no tengo. Por así decirlo. La idea principal. Para hacer. Mi escrito. Lo voy a abrir. Aquí aparece Lore Nipson. Y acá. Y acá voy a buscar. Una plataforma de imágenes. Sin derechos de autor. En este caso. La que más uso. Es Pexels. Le doy clic. Y aquí lo bueno de Pexels. Es que son fotos. Profesionales. Literalmente. Están hechas por fotógrafos. O incluso ilustradores. Entonces. Le haremos clic acá. De hecho aquí dice que son gratis. Y aquí podemos buscar las fotos. Que nosotros querramos. En este caso. Me lo traduce en automático. A español. Pero en si la página. Está en inglés. Entonces si quieres buscar algo. Por ejemplo. Mountain. Le daré clic. De hecho aquí me aparece. Bicicleta de montaña. Montañas. O montaña de nieve. Le daré montaña. Simplemente. Y supongamos que quiero. Esta foto. Para mi página web. Le doy clic. Y aquí. En esta flechita. Le doy clic. Aquí ya me aparecen los tamaños. Recomiendo que sea. De 1080 para abajo. Ya que en si. Esto repercute mucho. En la velocidad del sitio. Entonces seleccionamos. Grande. Mediano. O pequeño. En este caso. Le daré en descargar tamaño seleccionado. Ya se está descargando desde aquí. Y en Lore Nipson. Para usarlo. Aquí nos aparecen los párrafos. Incluso con palabras. Y ya lo demás. Como que no importa tanto. También tenemos la opción. De comenzar con Lore Nipson. Le diré que sí. Y simplemente le diré. Que me cree. 10 párrafos. Le daré en generar. Lore Nipson. Aquí ya me crea. Algo bastante bueno. Simplemente copiaré hasta acá. Y vuelvo a mi sitio web. Lo pego aquí. Y ya quedó. De hecho lo divide todo por párrafos. Ya que en si. Cada párrafo es independiente. Y una opción bastante buena. Es darle clic acá. Y crear un grupo primero. Entonces pongo group. De grupo. Lo selecciono. Y aquí. Lo bueno. Es que todo quede incrustado. Dentro de un mismo bloque. Por así decirlo. Por ejemplo. Si selecciono esto. Es un bloque completamente diferente. Pero acá. He dado clic acá. Selecciono párrafo. De hecho ya se copió. Y en este caso. Todo esto se guarda en el grupo. A comparación. Si lo hago con este método. Que es un poco más difícil. De llevar el control. Por así decirlo. Entonces eliminaré esto. Que no está hecho con el grupo. En Elementor. Se llaman secciones. Pero va muy de la mano. Entonces aquí está el grupo. También acá. Y selecciono esta partecita. Puedo crear otro grupo. Entonces para seleccionar. Añadir algo más al grupo. Tengo que dar clic acá. Seleccionar este icono de grupo. De seleccionar grupo. Y le daré simplemente aquí de nuevo. Al botón de más. De añadir bloque. Que doy clic acá. Y voy a seleccionar una imagen. Aquí le daré en subir. Y para esto es Pexels. Selecciono la carpeta. Donde se descargó. Y simplemente le daré en abrir. Y ya está. De hecho también. Si selecciono el grupo. Puedo seguir añadiendo bloques. También voy a añadir un widget. Le daré en explorar todo. Y aquí me aparecen las opciones. Que había comentado antes. Bajo un poco hasta widgets. Y le pondré un calendario. Supongamos que mi página. Es una página para fotografías. Y tengo calendario. De hecho aquí me aparece. Para seleccionar el calendario. En este caso le daré que sí. Para que se quede sencillo. Y ya lo añade. De hecho puede que no quede la primera. Pero si le sigues insistiendo. Lo va a añadir. Entonces ya para tener listo esto. Le daremos en publicar. Publicar. Y ya lo tenemos hecho. Aquí podemos copiar. Simplemente el link. Lo podemos copiar. Y añadirlo a un menú. Pero en este caso. Si le doy en actualizar directamente aquí. Aparece algo muy curioso. Y es que la página. Que supuestamente es de inicio. No se guarda en el inicio de la página. Para esto voy acá. En personalizar. Le doy clic. Y aquí tengo un poco más de opciones. Para el tema. En este caso. Ice Inspiro. También. La gran mayoría de temas en WordPress. Son prácticamente diseñados. Para sacarle el máximo provecho. Con la opción premium. En este caso aquí tengo todas las opciones. Todo esto varía dependiendo. Del tema. Entonces le daremos en identidad del sitio. Aquí podemos añadir un logotipo. Aquí está la descripción corta de nuestro sitio web. Y acá le daremos en ajustes de portada. Aquí aparecen las últimas entradas. De hecho aquí dice el texto de las últimas entradas. Selecciono una página estática. Y lo que pasa con las últimas entradas. Es que por así decirlo. Las entradas son las entradas del blog. Entonces si lo tuyo es un blog. Lo puedes dejar así. Pero en mi caso es una página normal. Entonces en página de inicio. Selecciono mi página de inicio. Le doy clic. Y al bajar. Ya aparece eso. De hecho. Acá arriba se subió el primer calendario. Bajo. Y está bajito. El segundo calendario que añadí. Ya que en sí. Como estuve abajo. Pensé que no se había añadido. Pero sí lo hizo. Pero hasta arriba. Entonces ya se selecciona normal. Y le daré en publicar. Ahora de hecho lo voy a quitar. Y acá para regresarme. Simplemente le doy clic acá. Al icono de WordPress. Y acá en ver sitio. De nuevo lo abriré en una nueva pestaña. Y ya está. Así de fácil se crea una página web con WordPress. De hecho en este canal. Hay más opciones para personalizar todo esto. Con Elementor. Que en sí puedes hacer una página mucho mejor que esta. Y puede parecer complicado el inicio. Pero en sí es mucho mejor que hacerlo con el editor de WordPress. En este caso el viejo ya que es con bloques antiguos. Y ahora para finalizar. Vamos a descubrir cómo hacer los menús. Ya que tenemos una página. Pero qué pasa. Si queremos agregar más y más páginas. Y aunque las agregamos. Las hagamos. Donde podemos direccionar al cliente. O al espectador. Para que vaya a esas páginas. Para esto es bastante fácil. Vamos aquí donde dice apariencia. Lo seleccionamos. Y bajamos a hasta menús. Ya que está acá. Aquí está un menú por defecto. De hecho aquí podemos crear páginas. Aquí están las páginas recientes. Le damos en ver todo. Y aquí van a aparecer todas las páginas. Que hayamos creado. También aquí en entradas. Están todas las entradas del blog. Por así decirlo. Aquí está Hello World. Le damos en ver todo. Y en este caso nada más tengo una entrada. Entonces acá en páginas. Si yo quiero. Puedo tener 20 páginas. Y agregarlas al menú. Y acá abajo. Tenemos los enlaces personalizados. Acá directamente como les había mostrado. Copiamos la URL. Y acá un texto. Por ejemplo. Que tal si mi página se llama inicio. Pero yo quiero que se escriba como home. Aquí simplemente pego el enlace. Y le pongo home. Incluso lo puedo direccionar a otra página externa. Por ejemplo Whatsapp. O un canal de YouTube. Ya que está acá. Por ejemplo aquí tenemos inicio. Y aquí está la página simple. Entonces si yo quiero hacer un submenú. Simplemente arrastro esto. Un poquito para adentro. Y ya está el sub elemento. O en este caso el submenú. También lo puedo regresar a donde estaba. Y así se crean los menús. Y los submenús. Aquí si yo quiero. Puedo crear uno nuevo. Y nada más le daré acá en crear menú. Y ya se crea en automático. De hecho lo voy a crear así como está. Aquí ya se crea. Y si quiero crear uno más. Simplemente voy aquí. Y creo otro menú completamente nuevo. Aquí también le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo aquí nada más se llama en menú 1. Así menú. Le daré en guardar. Y ya se queda como menú. Ahora para incorporarlo en la página. Vamos al sitio web. Aquí está el sitio web. Y ahora le daré en personalizar. Acá en este lado nos aparece una pestaña de búsqueda. En este caso aquí está el botón de búsqueda. Y este que en sí es el menú. De hecho aquí nos aparece. Y ahora sí para agregarlo. Simplemente vamos aquí donde dice menús. Y acá en menú le daremos aquí. Aquí directamente lo seleccionamos. Y tenemos las mismas opciones que antes. Incluso puedo crear uno ficticio. O un enlace personalizado ficticio. Entonces selecciono enlace personalizado. Le pongo un AC disco. Y le pongo página 2. O página nada más. Le daré en añadir al menú. Y que queda así. Le daré en publicar. En sí este es el menú. Pero es más como buscador de entradas. Entonces si tuviera menú. Aquí fácilmente estaría. O incluso a veces. Está abajo. Entonces quito esto. Y muchas veces el menú se pone abajo. Por esa parte en este caso. Por el tema de Wordpress. No aparece. De hecho aquí nos aparece la ubicación. Que es menú principal. Le damos clic. Y aquí está. De hecho se pone así el header. Entonces este es el buscador de las páginas. Y aquí está el menú. Esto varía con cada tema. Entonces. Puede que desde el inicio. Tengas el menú en esta parte. O incluso en el lateral. O en este caso lo tengas que activar. Ya que como nos dimos cuenta. Este en sí no es el menú. Sino es un buscador de post. También aquí aparece la lupa para buscar. Y eso ya sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!